Con camisa rota me monté en mi guaguá Y al cruzar el río me dijo una muchacha Churururú, 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 churururú Dame lo que sea, pa' tomar café Y no te me vayas que algo te daré Churururú, 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 churururú Duarte Derecho, Duarte Derecho Duarte Derecho, Duarte Derecho Y encima en los mostradores me quiso brindar café Yo le dije que me marcho, ella dijo son las tres No le tengas miedo a Duarte y ven tómatelo aquí No ve que él se está besando con la señora París Y en medio del pleito carros y motores Churururú, 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 churururú Alguien que le grita, deténgase ahí Le llama Griselda, hay cama para ti Churururú, churururú, churururú Churururú, churururú, churururú Corte Derecho, Corte Derecho Corte Derecho, Corte Derecho Eso sí que son leones, con sus uniformes gris Las amullen en su cuerpo y le tintan la matriz Ellas dicen no hay problema Si no nos sacan de aquí Le brindamos lo que sea Nos quedamos en la París Churururú, churururú, churururú Churururú, churururú, churururú Corte Derecho, Dame algo si no te llevo Corte Derecho, Y la meten en la camiona Corte Derecho, Le da un pao pao por jodonas Corte Derecho, Óyeme suéltame papacito Corte Derecho, Que lo que yo tengo es para mis hijitos Corte Derecho, Óyeme suéltame papacito Corte Derecho, Que lo que yo tengo es para los tigueritos Corte Derecho, Pa' mis muchachitos, Pa' los carajitos Corte Derecho, Pa' los muchachitos